cocina de armando presenta tomate relleno los ingredientes que vamos a utilizar son seis tomates manzano dos tazas de pollo mechado o atún tres aguacates pequeños un cuarto de taza de celerí un cuarto de taza de pimentón rojo y otra de verde un cuarto de taza de mayonesa el jugo de dos limones sal y pimienta para el aguacate es preferible cortarlo justo antes de hacer la preparación para evitar que se pongan negros yo estoy utilizando tres aguacates pequeños para esta preparación la mitad de los aguacate lo vamos a cortar en guavitos o en cuadritos bien pequeños y la otra mitad la vamos a procesar una vez que hayamos terminado de cortar el aguacate le vamos a colocar la mitad del jugo de limón y evitar que se pongan negro la otra mitad de los aguacate la vamos a procesar en el mortero o bien lo pueden hacer con un tenedor le vamos a agregar la sal la pimienta y el jugo de limón el objetivo es tener una pasta suave de el aguacate una vez logrado esto lo vamos a colocar todos los ingredientes en un bol y lo vamos a mezclar para que quede una preparación homogénea los tomates lo vamos a cortar la parte superior para quitarle una tapa y le vamos a sacar todo el contenido interno con ayuda de un cuchillo curvo o de una cucharilla es importante que los tomates que escojamos para esta preparación estén bien pintones no estén muy maduros para evitar que se rompan y también es importante que los tomates sean de buen tamaño para que sea una porción por persona ya lo último que resta por hacer es colocarles el relleno y le colocamos también la tapita de el tomate en la parte superior a este punto nuestra preparación está lista espero que les guste la receta que la puedan repetir y sobre todo que la puedan disfrutar en compañía de familiares y amigos si te gustó este vídeo dale me gusta y por favor activa las notificaciones y sígueme en las redes sociales en cocina de armando en facebook instagram youtube y twitter y